Vengan, acompáñenme a conocer la tienda, les voy a mostrar de todo lo que hay. ¡Suscríbete al canal! La gracia un poco de este bazar con Ropuzá es poder generar primeros ingresos para la fundación, para poder apoyar en un poco el programa de las madres y también aquí en La Vintana es poder dar empleo a nuestras mismas egresadas de la fundación. Ya la idea de este bazar solidario nació hace dos años, nos dimos cuenta de que había mucha ropa, que se regalaba, que se podía vender y reutilizar, entonces decidimos crear el bazar Soy Más, donde tenemos un Instagram, donde también vendemos ropa por Instagram, abrimos una tienda en Providencia y esta sería la segunda tienda que abrimos aquí en La Vintana. Hoy día Soy Más instala un local aquí en Santa Rosa con Galicia. Gabriela para vender también y dar una oportunidad de trabajo también a esas egresadas de la fundación Soy Más, que han aprendido ciertos oficios, ciertos cursos que la habilitan también para el mundo del trabajo. Gracias.